Y después hago un resumen de la entrevista. No, sos un genio. Y le decía al final de la entrevista una frase que dijo, puedo hacer algo distinto, como profesor, como alumno, puedo hacer algo distinto a lo que vengo haciendo, proponémelo. Y valoremos los proyectos de vida, de tu compañera de vida, de tu pareja, de tu alumno, de tu hermano, valoremos los proyectos de vida, no solo la nota, sino los proyectos de vida. Me lo anoté, hoy lo dijo. Entonces digo, mirá. La frase del día. La frase del día, de María Eugenia. Bueno, y ahora con ustedes, con un tema difícil, porque se vio en la película intensamente, se vio en el video, perdón, en la película intensamente, se vio el tema de la ansiedad. Hoy están Gabriel y Leila compartiendo, Gabriel de Marco y Leila Ojeda, están compartiendo de Ibero, arte, terapia, están compartiendo la ansiedad. Trajeron de todo, fotos, trajeron banners. O sea que es una radio interactiva. Igual no sabemos para dónde va la cosa. Podemos traer todo y capaz que no abrimos nada. Esto es la adrenalina. La incertidumbre, viste, para ver dónde nos llevas Adriano. Yo sé, a full. Y genera un poquito de ansiedad, pero esa ansiedad linda, esa ansiedad motivadora, estimulante, no la que te paraliza, la que te hace sudar, la que te angustia. Pero hay un límite muy finito entre una y otra. Y de eso justamente creo que vamos a hablar un poquito. Bueno, y hablando de límites, ¿cómo podemos decir desde acá hasta acá significa ansiedad, Gabriel? Las dos son ansiedad. Ok. Las dos puntas. Lo que pasa es que hay una ansiedad que es tolerable, motivadora, la que te impulsa, la que genera, la que te hace levantar de día. Y hoy me levanto por esto. Y después tenés la ansiedad que es pura incertidumbre, que raya con la angustia, con los miedos, porque ansiedad tiene que ver con los miedos. Ahora Leila va a comentar un poquito acerca de dos tipos de miedos que son básicos. Estamos en el banner, ¿cómo definir ansiedad? Para Gerardo. Habla, una palabra que me chocó, esto de estado emotivo desagradable. La que es una ansiedad, cuando uno pasa la línea y que se instala casi rayando lo que es un trastorno de ansiedad, y sí, es desagradable porque dentro del espectro de ansiedad vamos a ver que hay un montón de situaciones, como las fobias, como los miedos, ataques de pánico, ansiedad generalizada, que lo que estamos hablando ya de trastorno... Estamos hablando de trastornos de ansiedad. Claro, claro, estrés. Yo creo que esa línea no es, digamos, pasar... Está en la pantalla ahora, mirá. Yo creo que esa línea también es un poquito amplia, donde decís, bueno, no es que pasás de una cosa a la otra, sino hay un margen, un margen donde uno se va dando cuenta, es como subir el volumen. Ah, vos mismo te das cuenta que te estás... Uno conoce... Si uno lo puede identificar, ¿no? Uno se conoce y uno ve cuando ya cuesta relacionarse, los vínculos, el trabajo, cuando ya te impide, cuando ya uno siente un malestar es que no te permite, digamos, desarrollarte. Claro, claro. Desarrollarte. Qué bueno, Adrián, que estés compartiendo y que la audiencia empiece, ¿no? Como a diferenciar y observar estas distinciones, porque muchas veces es mal utilizada o mal implementada, ¿no? Esto de ansiedad, estrés o angustia. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Hoy nos vamos a detener, a ampliar y a bucear qué pasa en la ansiedad, qué pasa en nuestro cableado, qué pasa en nuestro cráneo y la distinción de estrés, porque estrés tiene que ver con una sobrecarga emocional que no ha sido tramitada. Ajá. ¿No? Como que procrastino, postergo, lo reprimo, lo tiro para adelante y no lo estoy afrontando. No estoy ocupándome de esa información que me está trayendo el cuerpo. Que también en ansiedad, el cuerpo es predictivo, nos trae información, aparece, están los síntomas, esto de somatizar, psiquimente, soma, cuerpo. O sea, el cuerpo permanentemente nos está trayendo alarmas. La ansiedad tiene que ver con el futuro, con la expectativa de lo que va a pasar, con la perplejidad, con la incertidumbre, y tiene que ver con el mañana. O sea, y también querer traer el mañana al presente. Digamos, exceso de futuro, podríamos decir. Hablando de definiciones. ¿Y es negativo exceso de futuro? Porque está bueno en un punto. Decir, che, quiero que mi hijo empiece a primer grado, bueno, ya quiero que esté la primera semana, el primer día de clase. O quiero que termine, quiero que termine mi hija quinto año, ¿no? Y tenés que esperar a diciembre para que termine. ¿En qué punto, ya viene la pregunta, en qué punto está bueno esa ansiedad de que... Los pasos de la vida, naturales. Cuando es tolerable. Ahí está. Cuando es tolerable. Cuando es tolerable. O sea, ahí ya... O te lo dicen. Sí, está bien. Te lo dicen los demás. Totalmente. Bueno, a mí, mi tía, yo la amaba. Para cosas personales, ya va a empezar a compartir. Está bueno traer ejemplos autorreferentes. ¿Qué te parece? Yo era chiquito y me decía, qué chico ansioso que sos. Che, el ejemplo del quinto año no era, Leila, era... El ejemplo del quinto año era por mi vida. Me encanta, me encanta que seas... Porque mi hija está terminando quinto año. Y ahí, sí. No lo dije, pero bueno. Pero en cierta manera, sí, pasa eso. ¿Abriste el juego? Sí, 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 totalmente. ¿Querés ir y querés recibir el diploma y querés que la pase bien y que termine una etapa y que empiece la otra? Y que sucedió hace poquito, porque viste que compartiste... Sí, 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 empieza. Empieza, empieza estos periodos de terminar. Pero aparte hay un rasgo de personalidad que uno es más activo, tipo A, viste, que también, ojo, la personalidad tipo A es proclive al estrés y a la ansiedad, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Porque es muy dinámico, ¿no es cierto? Después hay tipo B, C, D, bueno, que tiene que ver con temperamento, ¿no es cierto? Personalidades. Que también influye eso, ¿no es cierto? También influye. Y bueno, te decía, el estrés es exceso de presente. Sobrecarga tiene que ver con el peso. Todo esto lo tengo que anotar, ¿eh? Porque si no después no apruebo, con ustedes después me pregunta. Clínix, exceso de futuro, ansiedad. Ansiedad, exceso de futuro. Exceso de presente es estrés. Y exceso de pasado es la depresión. Cuando uno está instalado demasiado y mirando hacia atrás, ¿no? Ahí hay una mirada hacia el pasado que ya raya con la melancolía, la nostalgia. Y el querer traer el pasado al presente, ¿no es cierto? Melancolía y nostalgia, positivos. Depresión, ya... Esa es la entendida más fácil. Sí, sí. Negativo. El tema es cuando uno se empieza a instalar. Cuando me quedo. Claro, cuando uno se fija, se fija ahí, en una fijación, ahí ya estamos en problema, ¿no es cierto? Bueno, ahí un poco, Gaby, trae esta línea de la temporalidad que muchas veces lo traigo a modo gráfico, que nuestra mente es atemporal, ¿no? Y cuando hablamos de atemporal, pregunto a la audiencia y te pregunto a vos, Adrián, muchas veces nos invaden estos monólogos, estas vocecitas internas, ¿no? Nos secuestran. Entonces, en la depresión que entra en lo que es el cuadro de la ansiedad, por eso es importante hablar de este tema, trabajamos en prevención, esto de anticiparnos antes de que venga el problema, el problema psicológico, el problema emocional y el problema mental. Entonces, cuando hablamos de depresión, esta vocecita interna es crítico con el mismo. O sea, por eso muchas veces digo, ¿cómo te estás hablando? Es negativo. Es pesimismo. Es pesimismo. Está tan anclado en el allá y entonces que no se permite estar en presente. Entonces, muchas veces hasta desde lo corporal está comunicando este estado de depresión. E imagino además, para salir de esta depresión me pongo ansioso, para sacarme el estrés me pongo ansioso y quedás, vas como en un círculo negativo. Y es un menosprecio, porque empieza también el desgano, la falta de cuidado con uno mismo, emociones que no son muy agradables, porque bueno, Gaby, trajiste la nostalgia y qué más. Y la melancolía. Hay una figura que puede ser, por ejemplo, la ruedita del hámster, ¿no es cierto? Donde no paran, no paran, el rumrum, los pensamientos permanentes. Y eso... No puede dormir. Y eso tiene que ver mucho también con trastorno cesivo-conculsivo. No salió cuando levantaste la mano. ¡Temón! Con el trastorno cesivo-conculsivo que tiene que ver con pensamiento y conducta, ¿no es cierto? Pero la figura esa de la rueda del hámster es ese rumrum, ¿no es cierto? Y eso lo llevas al trabajo. El pensamiento recurrente, ¿no? Y que no para, no para, no para. Y te genera un agotamiento total, un desgaste también y que te va al físico también. Estamos mostrando también estrés y angustia, ¿no? Estas definiciones, situación psicológica conflictiva que causa, la causa de la cual el sujeto vive continuamente en una situación de ansiedad, debatiéndose entre el deseo o la repulsa. Ahí ayuda en Meche. ¿Qué es esto? A ver, a mí me parece, podría estar hablando de las pulsiones de vida y de muerte, ¿no es cierto? Exacto. Esto de que estamos, esa tensión permanente también entre el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Nadie está libre de esa tensión. En el afuera pasan cosas, ¿no es cierto? Cosas externas nos enferman. Claro. La familia, dice Enrique Pichón-Livierde, así que es eso. O sea que nos enfermamos en grupo y el grupo más primario es el grupo familiar. O sea, ni la familia Engel se salva de eso, ¿no es cierto? ¿Cómo detecto, después vamos a ver cómo lo trato, ¿no? Pero primero, ¿cómo detecto desde el arte, desde su conocimiento, desde su labor, cómo detecto estos signos de depresión o de ansiedad? Yo quería como ampliar un poco más, hacía un pimponeo para traer estas cuatro voces de estos monólogos internos, esta conversación privada. Está la voz del preocupado. La voz del preocupado muchas veces es el que siempre va a pensar lo peor, donde todo le resulta una amenaza, donde cualquier hecho o situación también es como, ¿no? Lo paraliza. Entonces, ¿cuál es tu voz del preocupado hoy? ¿Qué es lo que te está preocupando en esta conversación? Que no te deja seguir caminando, ¿no? Es lo que te produce ansiedad. Claro. O sea, esta voz del preocupado puede estar, no sé, posicionado hacia el futuro. Se vienen las fiestas. Ay, Dios, no me hablé. ¿Qué pasa en las fiestas? Se vienen las vacaciones. Sí. ¿Y esto cómo lo proponemos en la familia? Mira, ¿está aceitadito todo o trae momentos de tensión a la hora de ponernos de acuerdo? Sí. Entonces, esta voz del preocupado se va a alimentar cada vez más, ¿no? Como la rueda del hámster y la bola de nieve. Después está la voz del exigente. Voz del exigente. Que tiene que ser 10, todo tiene que estar perfecto. Donde nunca está satisfecho. Claro. Porque siempre falta, ¿no? Entonces, eso también. Y eso aparece en tu cabeza. Constantemente. Juega siempre la voz del preocupado y la voz del exigente. Digamos, a veces se instala en uno, a veces en otro, ¿no? Pero hay perfiles que son, por ejemplo, alguien que está muy fijado en el hemisferio izquierdo y tiene más que ver con la perfección, con la lógica, con lo calculado. Lo estructurado. Lo estructurado. Entonces, todo tiene que salir como lo planificó, ¿no es cierto? El arbolito tiene que estar ahí. Yo estoy detallado con el perfeccionista, con ese monólogo interno de que todo tenía que salir bien, todo tiene que salir perfecto. Sí, o que tiene que haber un esquema, ¿no? Yo quizás soy más de, perdón, hablo de mí, quizás soy más de que tiene que haber una estructura, tiene que haber un plan, no puede ser todo improvisación. Ahí está. En la vida, ¿no? Ahí está. Claro, lo que pasa es que después caigo en esto que decís vos, ¿no? Cuando te vas de la raya. Te vas de la raya. Claro. El tema, el otro problema es que es caótico. O sea, acá estamos entre el orden excesivo y el caos. Entonces, quien está en el orden excesivo tiene que, digamos, desestructurar un poquito, ¿no es cierto? Para que haya flexibilidad. Me hablaste de cuatro voces. Vos del preocupado, vos del exigente. Me faltan dos, ¿puede ser? Sí, este es el autocrítico. Ajá. Está el víctima. El víctima, pobre de mí. O sea, me pasa todo lo peor. No tengo suerte en la vida. O sea, tengo mala suerte. Y es por culpa de eso que estoy así, ubicado en este lugar, ¿no? Es esa voz. Todo ajeno, además, ¿no? Es todo ajeno. O sea, la culpa está afuera. No interpelo, no indago. No interpelo, no indago. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto es lo que trabajamos en los espacios de apoyo emocional. Ahí va. Ahí me gustó porque lo está llevando al trabajo, al apoyo. Yo, ¿cómo guían este proceso de acompañamiento ustedes? Bueno, las personas vienen por algo. Sí. Cuando vienen por algo. Mirá, mirá. ¿Por qué pueden venir? Conflicto familiar, Leo. Claro, pero lo importante es que las personas puedan decir qué les pasa. Que lo identifiquen. No es que vienen las personas y ya empezamos con un trabajo de arte terapéutico, porque capaz que la primera sesión, sea individual o grupal, tenemos que escuchar a las personas, ¿no es cierto? Preguntar, ¿no es cierto? Cómo es su familia. ¿Y hace falta ser bueno en arte para ir con ustedes? No, no. No, en absoluto. Saber pintar. Por ejemplo, yo no pego una con los dibujitos. En absoluto. Nosotros siempre decimos, por ejemplo, mañana vamos a tener en la tecnicatura el tema de dibujo en la terapia. ¿Tenemos fotos de gente dibujada? A ver, sí, 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 muestran, muestran. Y si hay algo que aterra es el tema cuando decimos, bueno, el dibujo. Lo primero que sale es no sé dibujar. Levanten la mano. Y yo le digo, van a dibujar como Picasso. Guau. Y dibujan como Picasso. Pero no podemos decirlo. No podemos develar. Claro, obvio, obvio. No, no, no. No se están viendo. Y ese va a ser, cuando se quieran acordar, van a ver que hicieron algo que hizo Picasso y lo van a hacer, pero así. O sea, es eso que vos nombrabas recién. Le van a dar. Los conflictos familiares, las angustias, los problemas familiares. Prima y hermana. Prima y hermana. Adicciones. Bueno, esto ya lo hablamos. Depresión. Esto es clave porque apoyo emocional es lo que nosotros propiciamos en nuestras formaciones. Cuando damos asistencia en la clínica. Porque también es detectar, o sea, ¿por qué estamos tocando este tema de hoy? Porque, bueno, está comprobado estadísticamente que esta etapa del año es donde más se gatilla y más se dispara el tema del estrés. El tema de la ansiedad. Las fiestas. El fin de año, el cierre, el balance. Y subyacen muchas cosas por debajo porque no deja de presentarse la nostalgia, el recuerdo para aquellos que no están, los afectos. La soledad. La soledad. Vas a hacer llorar, Leila. Mi amor. Es verdad, es verdad. Pero es así, o sea, son necesidades silenciosas, emocionales. Esa silla que estaba en la mesa. Mi amor. Esa punta. Sí. Estaba ocupada por alguien. Y este año no va a estar. Tremendo. ¿Qué hacemos? Adri. ¿No? Tremendo. Ponle el nombre que quiera, vos que nos estás escuchando, nos están viendo, en ese lugar, en esa mesa, en esa silla. ¿Y cómo hago para llevarlo? ¿Que llego ese día y listo y después se me pasa? No, ni se te pasa ahora, ni se te va a pasar mágicamente, ¿no? Porque así como viene, no se debe ir de un día para el otro. Y es una pregunta esto, ¿eh? Así como viene despacito y se va formando, como decías vos, de a poco, y después se transforma en problemático, tampoco se va de a poco. Como si fuera una cuenta matemática, pongo Enter y se va. Ojalá hubiera un botón automático que uno aprieta y dice, bueno, voy a cambiar mi estado de ánimo, por ejemplo. O la emoción. Pero no, no existe eso. De paso, cuando las personas vienen, no de entrada, se devela lo que la persona trae. Generalmente viene y cada vez ni sabe lo que le pasa. Hay un molestar, hay una angustia. A veces sí es específico, pues ya la persona lo dice, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces aparece en el tercer o quinto encuentro algo y a través de los trabajos, porque la palabra a veces está muy limitada y bloqueada, ¿no es cierto? Entonces, a través de trabajos arteterapéuticos, facilita la palabra, facilita la expresión. Incluso dice lo que ni pensaba decir. Porque a veces uno se pone una speech y dice, bueno, vengo con un relato, ¿no es cierto? Porque somos especialistas en el relato. Ah, sí, somos todos técnicos, relatores. No, me quiero un relato y vengo a hablar capaz de huellas perdidos. El problema es de otro, además. Sí, o de huellas perdidos y no vengo al punto que me convoca, ¿no es cierto? Pero a través de, puede ser, a través de la plástica, la escritura, la música, y todo lo otro, aparecen cosas que ni siquiera pensaban decirlas. Y ahí empieza a liberar también, porque lo terapéutico que es, poder liberar, poder sacar eso que está preso, expresar. Expresar es sacar aquello que está preso o aquello que hace presión. Porque expresar viene de dos, digamos, vertientes. Una, de preso, esto que está preso. Y de contar algo. Y expresar de presión, lo que hace presión. Porque hace presión cuando uno lo libera. Entonces ya es por sí el hecho de liberar, expresar. Y liberar, bueno, la tercera palabra sería transformar. Que lo que venga, venga distinto. Ya no venga de la misma manera. Como cuando uno se saca a pasear, ahí están. Ahí están. Ahí están esas expresiones, ¿no? Bueno, estos son los objetos creados. Ahí estamos mostrando. Bueno, por todos los participantes. Cada participante va a traer, ¿no? Trae algo. Y nosotros lo que decimos justamente con Gaby es que somos parteros de posibilidades en el mundo de la arteterapia. Porque, bueno, vamos a propiciar y a proponer contenidos con distintas áreas artísticas. Invitándolos, ¿no? A que exploren. A que descubran. Estos son congresos. Estos son congresos. Que fuimos. Y siempre, como nosotros vamos con algo muy específico. Congresos que tienen que ver con... Mirá toda la gente que trabaja con ustedes, ¿no? Legislatura, uslo. Estos son lugares donde fuimos a dar... Colecto Adventista. Uno de los lugares más increíbles fue, bueno, el Centro Adventista Vía Sana. Que está en Puigari, que es casi, diríamos, la meca de la salud. Que han ido... Estuvo Chano, Maradona. Hay cantidad de políticos actores. Y ahí tener una jornada de capacitación. Pero también estuvimos, bueno, en la legislatura. Estuvimos en escuelas. ¿Cómo se...? Hablaste de... Asociaciones. Perdón. Hablaste del dibujo, de dibujar como Picasso. Pero también nombraron la música. ¿Cómo se vincula la ansiedad y la música? Oh, clave. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo bíblico. Bíblico. Cuando el rey Saúl lo perturbaban los demonios, ¿no es cierto? Había hecho cualquiera, ¿viste? Y mandaba a llamar a David, ¿no es cierto? Que iba a ser el sucesor de él. Que después se transformó en el rey David. Que tocaba el arpa y era lo único que lo tranquilizaba. Lo que pasa es que cada tanto agarraba una lanza y se la tiraba, ¿no es cierto? Y David tenía que esquivarla, ¿viste? Qué suerte. Para que no atravesarla. Claro. Pero bueno, la música y la musicoterapia no tiene que ver con que yo toco instrumentos para que los demás se calmen. Sino es, aunque no sepas tocar instrumentos, poder tocar instrumentos de tal manera que va a generar algo en uno, o el canto, o que escriben una letra de una canción. Nosotros tenemos, por ejemplo, una dinámica que en 40 minutos pasan, sin que se den cuenta, pasan de escribir a hacer un CD. Hasta ahí. Un CD con una letra, un tema, un tema. Se dio obvio, obvio. Un tema. Y después que lo canten. Todo con la problemática que trae. Ni se dan cuenta, ¿no? Porque el disparador es uno que no parece que no tiene nada que ver, y empiezan a escribir algo que ellos traen, unos cinco reglones, y bueno, después empiezan a, cuando se dan cuenta, ya está el estribillo, está el título, está todo, bueno, pónganle música. O sea, no es solo escucharla la música. Es conectar también con la identidad sonora de cada participante. Se manifiesta mucho, bueno, el género de música que le gustan, qué tipo de música les gusta. Es empezar a recordar también y evocar momentos agradables de su infancia. Traen a sus abuelos, traen a su familia, traen quién le enseñó a ese profesor que les enseñó, no sé, guitarra, piano. Es como que se empieza a activar aquello que en su momento se olvidó, ¿no? O fue anestesiado, o fue, yo digo esto, tapado. Por las obligaciones, por el deber, por el tener, por el cumplir, el no tengo tiempo. Porque también acá nos tenemos que hacer como no, parar la marcha, detenernos. Lo importante también en la ansiedad trabajar mucho el tema de mindfulness, la respiración, esto de estar en presencia. Empezar a escuchar el cuerpo. La música siempre está presente si no es como fondo, como figura. Como protagonista. Pero como fondo siempre está presente y hay estilos musicales que son muy universales. El tango, por ejemplo, con su letra. Antes para hacernos pensar nos ponían a Enya, ¿era? Ah, Enya, sí, sí, sí. Vangelis. Sí. ¿No? Era así como, bueno, si no volás con esto. Sí, pero lo que a mí me hizo, me generó la arteterapia, haber hecho la carrera, ampliar todo el mundo de la música. El espectro. Por ejemplo, folk rock, qué sé yo, tango, jazz, bueno, distintos estilos, flamenco, beatle. Sí, sí, sí. Bueno, entonces están, por ejemplo, beatle, rock, lo que es tango. Después hay gente que viene del interior y a él le gusta el chamamé. El folclore. Entonces vamos un poquito por lo espiolando. Hablaba, siempre termino hablando de primera persona. Con usted me pasa con Eugenia también. Cuando poníamos tango, ¿no? Poníamos tango en el auto, viajes largos, algún cassette. Estoy hablando hace mucho. Yo tengo que reconocer que a mí el tango... El Dixman, el Dixman. El Dixman. Tengo que reconocer que antes no me gustaba el tango, pero viste, dice, el tango te espera. Sí, sí, hay un tiempo. Ya va a llegar. Entonces ya llegó. Ah, ya llegó. Llegó en el sentido que me gusta mucho el electro tango, bajo fondo, bueno, lo que es... Sigo con este tema porque ya los tengo que despedir o ir a la tanda. Dale. Igual se quedan hasta el final. Sí, obvio. Bien. ¿Llega un final de la ansiedad o se sigue trabajando? No, se habla que... Es como el cigarrillo, viste, que tenés que decir que no. Se habla de reducir los montos de ansiedad. Montos de ansiedad. Reducir, ¿no es cierto? Que no pase el umbral. Ahí va. Bajar el umbral. Para que sea positivo, que sea lindo. Me imagino el jugador, ¿no? El deportista que va 20 minutos al segundo tiempo y está parado en la línea de Cali y tiene que entrar. La primera pregunta es, estoy ansioso. Totalmente, y que esto del exceso de ansiedad, que el límite no seas vos o que no se manifieste una enfermedad y que te tome a vos. Entonces, esto de... es importante, si hay un malestar permanente, porque produce un gran desgaste orgánico, se van a dar cuenta porque el cuerpo lo va a manifestar sin lugar a dudas. Esto de pedir ayuda a profesionales. Ahí va. Ahí va. Clave. Y estos profesionales se forman en la Tecnicatura Superior en Arteterapia. Vamos, vamos, 2025 con Tecnicatura Superior en Arteterapia. Modalidad online, arroba Ibero Arteterapia. Ahí está el mail, los teléfonos. Hoy estamos largando acá. ¡Apa! Se inaugura. Se inaugura, se inaugura. Vos viste el puntaciel iniciado hablando de fútbol. Hablando de fútbol. Porque no tenía ese banner yo, por eso. Hoy largamos acá, en este lugar. 1166-63-71-85, 1130-05-61-81, Tecnicatura Superior en Arteterapia. Sí. Me gusta esto, ¿eh? Me gusta leer. Hay pintura, ¿qué más hay? Hay de todo ahí en el dibujito. Me encanta. Música, arte. Escultura, arcilla. Y plastica, a eso, vi arcista, porque le iba a decir la marca, ¿no? Fotos, imágenes. Las imágenes es fundamental. ¿Imágenes? Imágenes y fotos es fundamental porque permite trabajar la metáfora. Cualquier imagen, ¿no? O la imagen que llevo de... No, imágenes que por ahí nosotros facilitamos, o que ellos mismos buscan en la revista, y que la asocian, porque justamente la metáfora tiene que ver con asociar. Lo asocian, ¿no? Por ahí es un gesto y esto me hizo acordar a tal cosa. O por ahí algo y dice, esto es algo que yo quiero hacer. Y te puede llevar para el pasado o te puede llevar para el futuro o conectar con el presente. La temporalidad que decían, ¿no es cierto? ¿Tiene algún nombre esa actividad? Porque me la hicieron en algún momento, esto de muchas fotos en el medio, elegí una y contame. Tenemos muchas actividades, ¿no es cierto? No es discodrama y eso, ¿no? Igual en psicodrama se utilizan distintos recursos, es válido porque la idea es abordar en forma indirecta, para trabajar con las personas. Pero tenemos títulos de muchas consignas. Por ejemplo, mi historia en imágenes. Ah, entonces utilizar el lado oscuro de la luna. Es un recurso más. Es un recurso, ahí va. Y trabajar con imágenes que la pueden... Elegir viéndolas o elegir sin ver, atientas. Sintiéndolas. No, atientas. Ah, perdón, perdón, perdón. Dar las vueltas. Sí. Lo que te tocó, te tocó, ¿viste? La vida a veces te tocan cosas que uno no la elige, ¿viste? Claro. Te la enchufaron, o te cae como pelú de río. Hay cada compañero de trabajo que, te juro que no lo elegí, ¿eh? Sí, te cae como pelú de regalo, ¿viste? ¿Y qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? A mí me encanta explicarlo de esta manera. ¿Cómo superás? Sí. A mí me encanta explicarlo de esta manera. O sea, nosotros, nuestro abordaje es como... Las imágenes son como esa caja negra del avión. Sí. Que van a ser llaves, que van a abrir y van a ir directamente al inconsciente. Muchas veces a los espacios se llegan con toda la resistencia, con la lógica, con el saber, con que hay esto, por dónde van, qué nos van a hacer hacer, ¿no? El tema de la exposición, la vergüenza. Esto de elegir, porque tienen que elegir y después expresar y compartir, sociabilizar. Eso moviliza un montón. Y cuando trabajamos con plástica, baja un montón el nivel de ansiedad. Y eso, los olores, lo sensorial, permite esto de centrarme en el aquí y en el ahora. Entonces, hay muchísimos recursos desde Arte Terapia que en tan poco tiempo no los podemos explicar. No, no, pero empezamos. Sí. A ver si empezamos. Pero también hacer una gran invitación, alzar la voz de por qué, el por qué y el para qué es eficaz Arte Terapia. Porque hoy por hoy los docentes con los chicos hay mucha ansiedad en las aulas. ¿Qué te parece? Y cuando empezamos el programa, hablando del chupete electrónico. El chupete electrónico. Que es el celular. Maggie Simpson hoy no debería tener el chupete común, el pacifier ese que le ponen ahí, sino que tendría que tener un celular todo el tiempo. Totalmente. Mirando ese chupete electrónico. Todavía no estaba. Pero hoy Maggie de los Simpson debería tener este chupete electrónico. Sí, sí. Que se llama celular. Ahora, hablando de imágenes, fíjate, hablando de ansiedad, muchas veces podemos decirle, decime cómo qué es tu ansiedad. A ver, Adri. Ya estás hablando de una imagen. ¿Cómo qué es tu ansiedad? Pero decirlo desde una imagen de la naturaleza, un elemento de la naturaleza. ¿No es cierto? ¿Cómo qué es tu ansiedad? Sería como una catarata del Iguazú. ¡Epa! Ahí está. Bien. Bien. Que es así como que está cayendo mucha agua y vos de golpe tenés que agarrar lo que podés agarrar y lo que no, bueno, a alguno le va a servir. A otro lo tomará. Y fíjate vos. Muy intenso esa. Y fíjate vos. Qué figura que es. Todo el tiempo intenso. Mirá, sí. Y qué simbolismo, o sea, esto de lo simbólico, ¿no? Porque elegiste el agua. El agua, sí. Sí, sí, sí. A mí, viste, eso me lleva un montón. Bueno. Tendría que pensar más en esto. Otro país te dice como la suela del mar, viste, que va y viene, va y viene, es permanente. Otros te dicen como el volcán. El volcán, es ya. Qué laburo tenés ahí, ¿eh? Qué laburo. Fuego. No quiero estar en sus pies. Fuego, elemento de la naturaleza. Pero bueno, también con Gaby nosotros vamos acompañando y bordeando cada actividad con preguntas. Claro, seguimiento. Con preguntas, respetando, bueno, la sensibilidad y los tiempos de cada persona, del grupo. Hablando de tiempos. Tenemos que ir a la tanda. Vamos a la tanda. La vuelta a la tanda seguramente estaremos hablando de deportes. Estaremos cerrando el concurso de yerba matear ahí. Para este paquetito de yerba se va. Y estaremos cerrando con lo que nos faltó de la ansiedad. Vamos. Aguanten, aguanten. No sean ansiosos. Para el tren. necessario. Gracias.